Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Geto al aire. Historias perturbadoras te solicita discreción. Don Geto, no empiece. La pregunta del millón, ¿acabará su historia hoy, Don Geto? Deja el tragar primero. Ah, perdón. La pregunta del millón, ¿acabará su historia hoy, Don Geto? Echando una galletita, hombre, para el susto. Señores, ok, ok, a ver. No se me emocionen, porque luego no quiero yo reclamos. Esta historia que les estoy contando, yo desde el jueves se la estoy contando. Es de nuestro segmento Jueves de Misterio. Una historia larga, pero que creo que ha valido yo la pena porque a la gente le está gustando mucho. Tuve muchas críticas porque no la terminé el jueves. Luego no la terminé el viernes. Luego no la terminé el lunes. Crevé que hoy la iba a acabar. Y si todo pinta que hoy se acabe. Pero para que la historia termine hoy, tengo que agarrarla de donde la dejé. Ya no voy a hacer la recapitulación de lo que sucedió antes. Si usted no ha escuchado las primeras tres partes de la historia, ya está en YouTube, en el canal de Don Geto de YouTube. Ok. Allí puede escuchar las tres partes previas. Esta es la cuarta parte de la historia. Ok. Y me quedé ayer en el exorcismo de la muchacha que se iba a llevar a cabo por parte de la curandera. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué recuerdas donde me quedé? Dice, no tienes que ser exacta, ¿ok? Le estaba haciendo la limpia a la señora, a la muchacha. Ajá. Cambió de... Iba a cambiar de técnica, pues. No le había funcionado. Usó el huevo y no funcionó. Ajá. ¿Qué más usó? Usó primero las malas. Las ramas. Las ramas, ajá. ¿Y luego? El huevo. ¿Y luego? Eh... Ya no me acuerdo. Ya no me... Ajá. No, el limón. Oh, el limón. Ah, sí, cierto, el limón. El limón, la agua bendita y después el fuego. Ah, ok. Bueno, entonces de ahí agarro yo la historia. Ok. Pues resulta que la curandera, ¿se acuerdan que mandó a la ayudante a que le llamara a otras curanderas de los alrededores? Sí. Bueno, cuando llegaron las otras curanderas de los alrededores, ahí es donde empiezo mi relato. Llegaron las curanderas al llamado de la ayudanta de la curandera y ella salió afuera y empezó a vomitar la curandera. Después de haber practicado o probado el fuego, una cosa que ellas usan para retirar espíritus malignos del fuego, una danza que hacen ellas con unas palabras, no sé en qué idioma, alrededor del fuego, no funcionó con la muchacha. Le llamó a estas curanderas, cuando llegan las curanderas, le dicen ya probaste tal cosa, sí, ya probaste el fuego, sí, si ya probaste el fuego y no, y no te dice quién es. Necesitamos pedirle ayuda a él. Les contaba que dentro del cuarto donde la señora llevaba a cabo sus trabajos, cualquier tipo de trabajos que sea que ella realizaba, había una foto que llamaba la atención, porque no tenía que ver con ningún santo conocido, ni con alguna imagen por allá de Orubán, ni nada que ver con esa situación, de algunos santos o dioses africanos, o antillanos. Entonces era la foto, la foto de un hombre del siglo pasado, con unas patillas muy prominentes, un poco gordito, más gordito que otra cosa, y llamaba la atención porque es como si saliera de juego en esta habitación. Cuando las curanderas le dicen, tenemos que llamarlo a él, la curandera de la casa dijo, está bien, vamos a llamarlo, me debe unos favores. Entran a la casa las tres curanderas, ya la curandera y las otras que llegaron, y empiezan a vestirla para un ritual, un ritual extraño, un ritual desconocido, un ritual donde vamos a darnos cuenta de cómo también ellas necesitan ayuda del más allá. Cuando la empiezan a vestir con una bata especial, empiezan a, con unas plantas especiales, a pasárselas por el cuerpo, unos manojos de plantas secas, y a rociarla de algún líquido, que no sabemos qué líquido era. Su frente y le empiezan a mojar los brazos, y la frente y la garganta. Ella empieza a temblar y cae desmayada. Los presentes, los que estaban allá adentro, aparte de la poseída, miraron cómo se desmayó y quisieron tratar de ayudarla. Las dos curanderas los detienen, al taxista y al amigo le dicen, no, déjenla. Al pasar dos minutos, la curandera se levanta como señal, y empieza a sacudirse la ropa como si hubiese traído un traje. Empieza a mirar alrededor del cuarto, mira las caras de todos los presentes, la curandera, y les dice, muy buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Jan Gardeck. No era la voz de la curandera, era la voz masculina, una voz de hombre, que saludaba a los presentes. Se le queda viendo a, a la poseída, y le dice, yo te conozco a ti, yo sé quién eres. Yo me he batido contigo otras veces, y necesito que me des a esta hermanita. No, dijo la poseída, con esa voz de otro, de otro, de otra persona. Ella me buscó y me la voy a llevar, ella me buscó, y esta perra es mía. No te la vas a llevar, contestó la curandera, o Jan Gardeck, que según era la persona que estaba hablando a través de la curandera. No te la vas a llevar, ella no te pertenece, ella es de Dios, así que te ordeno que te marches y no regreses. La curandera se quedó mirando fijamente a la muchacha poseída, y empezó como si se estuviera laseando un bigote, que obviamente la curandera no tenía. Sé quién eres y sé tu nombre, dime qué quieres a cambio de que me la dejes, qué me pides a cambio de esta hermanita. Le dijo la curandera, con la voz de Jan Gardeck. No quiero nada, la quiero a ella, porque ella me buscó. No te la puedes llevar, vamos, te ofrezco cosas. Cosas que hay, que tienes mucho tiempo en que nadie te ofrece. Pídeme y déjamela. La muchacha poseída se le quedaba mirando, con una mirada que no era la de ella, como si estuviera muy drogada. Miró hacia todos lados, y le dijo, no, me la voy a llevar. No, no te la lleves. Empezó a darle vueltas alrededor la curandera o Jan Gardeck. Y le dijo, ¿qué te parece un cabro? Un cabro negro, como a ti te gusta. Todo negro. Parido de una cabra negra, en luna llena. ¿Cuántos años hace que no te ofrecen uno así? Se lo describía como si estuviera describiéndole un platillo o algo así que le gustara mucho a una persona. Los ojos de la poseída empezaron a cambiar. No le desagradaba nada, nada la idea. Quería un cabro negro, nacido de otra cabra negra, en luna llena, a cambio de dejarla ahí. Sí, empezó a decir Evelia, la chica poseída, y empezó a dictar las cosas que tenía, las cosas que quería, las cosas que exigía. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de ir al desenlace de la historia. Para platicarles quién era ese tal Jan Gardeck que les estaba ayudando en el exorcismo. Por allá en el siglo XIX existió, y es un personaje que usted puede googlear y puede investigar si lo quiere. Por allá en el siglo XIX, y lo poco que sé que es nada, existió un escritor francés que se llamaba Hipólito León, como Hipólito León, ¿verdad? Pero él empezó a meterse mucho en las cosas del espiritismo, llegando a ser de los pioneros del espiritismo en ese siglo, o en una cosa diferente a cómo se practicaba el espiritismo. Pero cuando empezó a escribir este señor los libros, Hipólito León, él se cambia de nombre y se pone Alan Kardec, así firmaba sus libros, Alan Kardec. Alan Kardec, con K, Kardec, Alan Kardec. Pero, obviamente, como era francés, los franceses no pronuncian Kardec, así con K, se escuchaba más como si fuera Yardé. Y el nombre de Alan, creo que la gente que lo conocía le decía a él Jan. Entonces, de Alan Kardec, pasa a ser conocido como Jan Kardec. Este hombre escribió dos de los libros más importantes del espiritismo. No sé si hay algún radioescucha que practique esto, pero si lo practica o le interesa, hay dos libros que son los libros a tener, a leer, si es que te gusta el espiritismo. Que es el libro de los espíritus y el libro de los medios. Todos estos libros están llenos de cosas, de temas espiritistas. Son como, por así decirlo, libros técnicos para la gente que quiere adentrarse en este mundo. Probablemente, este Jan Kardec era el espíritu de Alan Kardec, que se le había metido a la curandera para ayudarlos. Quedaron en un acuerdo, señores, llegaron a un acuerdo de entregarle, de que el espíritu, el demonio, le iba a entregar el cuerpo de Belia a cambio de ciertas peticiones. Cuando llegaron, cuando le dijeron a los papás, porque la salvaron a la muchacha, porque el demonio había dicho que se le iba a llevar a las cuatro de la mañana con doce minutos. Pero habían acordado en que le iban a hacer una ofrenda. Las curanderas, las brujas, pues de el cabro negro nacido de una cabra negra en luna llena. Y todo esto se iba a llevar a cabo en un pueblo, un pueblo que existe, un pueblo que existe. Un pueblo muy cercano de Boca de Río. Ahí se iba a llevar a cabo la ceremonia donde nomás iban a estar las brujas. No querían mironi. Porque esto parecía, iba a parecer un ritual satánico, ¿verdad? Ahí iban a llevar a cabo la entrega del cabro y después, ya que se les saliera el demonio, hacer otra cosa que estuvo igual de rara. Se van a Puentejuela, Veracruz. Un pueblo donde se hacen muchos exorcismos y dicen que es como uno de los pueblos donde se juntan muchos brujos. Hacen la entrega del cabro. Hacia este demonio. Después de que hacen esto, las brujas salen de este lugar. Las curanderas, como les quiera usted llamar. Y delante de la familia y de la muchacha, consiguen un puerco pinto. Todo esto le costó dinero a la familia. Tanto el cabro como el cerdo. Buscaron un puerco, pero un puerco grandote y feo el hijo de la teznada. Pinto manchado así. Y empiezan a amarrar a la muchacha del puerco. La amarraron del cochino. La amarraron. La pusieron así como si se le fuera a montar. Empezaron a decir unos conjuros, un exorcismo. Y empezó a decir la curandera, ya te cumplimos, ahora vete. Hay en la Biblia un pasaje donde Jesucristo le retira espíritus malignos a unas personas. Que se le meten a unos puercos que terminan aventándose a un barranco. Tomado de esas páginas de la Biblia. Se realizó el exorcismo de Belia. También ella se le amarró de un puerco, de un cochino. Que después la desamarran y lo lanzan a un barranco. Ahí fue cuando ella empezó a sentirse bien. Fue cuando le sacaron el demonio. Para hacer un exorcismo, la primera regla es buscar qué demonio es el que tiene, el que está poseído. Yo sé cuál demonio tenía ella. Pero no lo voy a decir en el rayo. Y no lo digo por mi bien y por su bien. ¡Punten! No lo voy a compartir con ustedes. Créame que no quiere saber el demonio que tenía esta muchacha. Esta fue la historia de la casa del diablo de Boca del Río Veracruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!